¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! tío me parece raro que acepte bajar de división bueno el dinero es el dinero el dinero es dinero y entiendo que el atlético minero está pagando un buen sueldo quizá ha acabado contrato no ha renovado no no sé no se ha bajado de división en la misma división está jiménez porque el milán estaba en segunda creo no sé si ha extendido primera y como está la tercera o cuarta en la misma división estoy seguro de que no está la cuestión de que bueno también no sé o no está teniendo un rol importante y ha aceptado la oferta para irse ha debido ser algo de eso bueno minutos sesenta y uno de partido que es de esa bola pierde esa bola al tuve y la saca bien la saca bien pero valvín se equivoca en el pase voy a tener que entrar a dar voy a entrar a dar tres pases esta contra es muy buena la contra es muy buena es que esta contra es muy buena es que ese pase no he hecho nada es verdad un pase largo solo y y thompson parece que se va a quedar solo ahí esperemos cómo termina no voy a terminarla yo pero es una jugada que tiene muy buena pinta para eso por un lado por otro en el delf al campo el delf al campo tampoco quiero cambiar mucho más es que aquí nos estamos jugando lo que nos estamos jugando que es poco voy a sacar a nico williams por una cuestión de cansancio más que nada no 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 que cagada tío que cagada he perdido ahí ha perdido todos en la oportunidad deja atrás al 100 o si bien que se va muy bien o si bien pues gol 200 pues gol 200 y habéis visto que yo he hecho muy poco habéis visto que yo he hecho poquísimo yo he cogido un balón con tapsoba y he dado un pase que se veía a kilómetros un pase que se veía a kilómetros y después incluso me he metido sin querer y me he retrasado y he perdido ahí un poco factor sorpresa he perdido un poco de factor sorpresa y porque realmente qué es esto tiene nada a marcar nosotros nos tienen que marcar en la jugada siguiente y de esta forma con ese jugador con al tuve que estaba cubriendo la portería por donde ha entrado el balón tío el tiro cruzado estaba al tuve yo no sé si al tuve estaba bien posicionado o no pero bueno al palo al palo ahora bueno pues nada las ilusiones desaparecen con ese gol en contra y nos quedan 10 minutos para que acabe esto y se va a acabar con el alérico mineiro llegando a la siguiente ronda de la copa ya tendremos tiempo de competir la copa pero bueno era era una oportunidad para los suplentes de tener más minutos básicamente era eso esto era este partido una oportunidad para que los suplentes tuviesen más minutos de hecho os digo una cosa me apetece que los suplentes también más minutos mirad cuatro tíos en el área cuatro tíos en el área cuatro tíos en el área al remate es que yo no he hecho nada es que sólo he puesto un centro segundo palo que estaba entrando solísimo es que yo no estoy haciendo aquí ninguna maravilla yo no estoy aquí haciendo nada espectacular yo no estoy haciendo aquí en el área espectacular que venían cuatro tíos al remate que estaba entrando solísima segundo palo y yo sólo he puesto un centro segundo palo yo no he hecho nada yo no he hecho nada iba galvin iba galvin solo iba galvin solo por banda derecha y estaban entrando tres jugadores al a punto de penalti y ni que volvían solo al segundo yo es que si estas jugadas no terminan en gol porque el juego no hace una buena simulación no me jodas ahora son acciones clarísimas y estela delante bueno me quedo porque sabéis que esto va a penaltis esto va a penaltis bueno vamos a avanzar otra ronda más en la copa y ya está tío al final estos son partidos para los suplentes para ir dando minutos que se quejen un poquito menos y los dos goles vienen en jugadas en las que he intervenido yo pero es que tío es que son jugadas clarísimas es que yo no estoy haciendo aquí no estoy elaborando ya la jugada completa es que no sé que son acciones muy muy claras bueno de leff al lanzamiento gol va beretta va beretta que ha marcado antes beretta ahí está el tuve grande el tuve grande el tuve nico william segundo lanzamiento no quiero ajustar mucho porque tiene unos antiguos dos de penalti realmente lamentable eso gol de nico william vamos 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 va calcete calcete al lanzamiento uuuh al palo y no sé con el rebote si hubiese entrado no sé si con el rebote hubiese entrado pero bueno lo he parado con el tuve por si acaso ese rebote iba adentro thompson bien thompson lanzamiento dentro ojo que podemos acabar 3 a 0 los penaltis pariña al lanzamiento pariña están mirando a la derecha pariña están mirando descaradamente a la derecha y ahí está el tuve pero bueno pero bueno donde hay penaltis 3 a 0 y al carrer 3 a 0 y al carrer 3 a 0 y al carrer bueno eliminamos al amático mineiro con algunas intervenciones con el tuve parando 3 penaltis porque el segundo va al palo pero para el rebote y muy bien tío muy bien pues avanzamos otra ronda más avanzamos una ronda más chicos muy bien ¿no? muy bien muy bien los suplentes van a tener más minutos y ya está tendrán ahí otro partidito más ya veremos contra qué rival para intentar seguir avanzando rondas al tuve rillén de casillas ojalá 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 fuese al tuve así que bueno pero no tiene pinta no tiene pinta de llegar a ese nivel tenemos tres mensajes vale informe final sobre Raimundo Fulgencio aquí lo tenemos medio derecho de Tigres oferta de traspaso por Nedelef de rayados de Monterrey ojo Nedelef ojo Nedelef ¿qué haríais con Nedelef? Nedelef fuera Nedelef fuera Nedelef dentro ¿qué haríais con Nedelef? voy a pedir medio de 700 medio de 700 yo he medido de mínimo medio de 700 a ver a ver por dónde sale a ver por dónde sale Nedelef al final eh ha llegado el equipo que por cierto es que no entiendo nada tío ah vale 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 porque el estilo es este joder el estilo es este y aquí se estaba puesto Ravidic es que al final con Ravidic que lo acabamos de fichar a Riyan de Sammy Kedira que es medio centro pero tiene atributos de media punta de hecho le estamos haciendo la conversión a media punta sumamos a Richardson otro jugador que es media punta y sumando a los jugadores que tenemos en ataque bueno incluso a Dolan que también está por aquí de la cantera Nedelef me está sobrando un poco me está sobrando a Nedelef y me está faltando un centrocampista un UBA pero bueno porque UBA no es bueno pero un perfil UBA bueno que te parece si la próxima serie que vas a hacer en Youtube la haces en directo como la del Barça si 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 la voy a hacer en directo de hecho la voy a hacer en directo y os anuncio aquí a los que estáis ahora aquí en directo en exclusiva el domingo no voy a reaccionar a la selección española porque me voy a dormir y como no voy a reaccionar a la selección española tendremos directo en Youtube comenzando la nueva serie este domingo 6 y media de la tarde en principio 6 y media ya veremos el cambio 6 y media de la tarde hora española en exclusiva vale que solo cae por aquí por aquí arriba por aquí arriba exclusiva 6 y media tendremos directo comenzando la nueva serie ahí tenéis la exclusiva los que estáis ahora aquí en directo después lo comentaré ya por el canal de Discord pondré alguna publicación en Youtube ahora mismo ahora si en principio a la misma hora en principio a la misma hora así que ojo ojo de que van a pasar cositas van a pasar cositas van a pasar cositas bueno chicos lo siguiente que tenemos es ese partido contra el Real Club Deportivo Español en la liga vamos a avanzar hasta ese día equipo del modo carrera pues lo puse ayer en Discord el Orlando Pirates el Orlando Pirates es el equipo del modo carrera lo puse ayer en lo puse ayer en Discord a ver que pistas os podría dar Orlando Pirates de Sudáfrica que pistas os podría dar dejadme que lo piense dejadme que lo piense porque no sé que pistas podría daros vale podría decidiros que es una serie rollo multiverso me explico rollo multiverso en el sentido de que vamos a jugar con una plantilla vale no vamos a hacer un modo carrera como el de Madrid como este de la Superliga sino que cuando empecemos el modo carrera ya vamos a tener la plantilla hecha os puedo dar esa pista os he dicho que va a ser con el Orlando Pirates equipo de Sudáfrica evidentemente la liga de Sudáfrica no está en el juego no os he dicho en qué liga vamos a competir ya veremos no sé a ver yo ya sé en qué liga vamos a competir eh liga top os digo que es liga top es liga top vale pues le hemos sacado al final dos millones a la LF veo que preguntáis no reyes del mundo no reyes del mundo no es ya pues reyes del mundo me apetece hacerla de hecho el otro día estuve mirando para hacer reyes del mundo que os apetecería ver en reyes del mundo este año que os apetecería bueno ya lo habéis adivinado la letra eh sí es la serie con jugadores africanos que os dije hace pues hace a lo mejor dos meses que os dije esa serie que me apetecía hacerla sí va a ser la serie con jugadores africanos eh pero no me voy a meter en detalle no voy a deciros qué jugadores están en la plantilla no voy a deciros cómo elegidos esos jugadores plantilla de 23 jugadores africanos bueno 22 y un jugador especial ya lo veréis quién es ese jugador ese jugador especial no es Guamangituka ese jugador especial Guamangituka está dentro de los 22 ya aviso pero sí serie con jugadores africanos 22 jugadores africanos y un jugador especial ya veréis quién es ese jugador especial y eh vamos a competir en una liga top europea y bueno pues haremos haremos nuestras cositas con ese equipo africano haremos nuestras cositas y ojo porque va a haber cambios tácticos nuevos dibujos va a haber cositas va a haber cositas va a haber cositas este domingo este domingo de verdad no os lo perdáis no os lo perdáis porque va a haber cositas va a haber cositas este fin de semana este domingo mañana no mañana creo que no hay directo a ver tengo un calendario aquí no mañana no voy a hacer directo el domingo se vienen cositas chicos el domingo vienen cositas vienen cositas el domingo el jugador especial obviamente no es africano todos son africanos el jugador especial es africano pero es un jugador especial ya entenderás ya entenderás franco no te adelantes a los acontecimientos ya entenderás por qué es jugador especial bueno chicos tenemos partido de liga nos vamos a enfrentar el Real Club Deportivo Español Ravijic está físicamente tocado porque está ahora mismo entrenando bastante opciones Richardson o Nedelef Nedelef tiene un pie fuera Richardson así de simple Nedelef tiene esto que es esto que es por favor 7 menos 6 minutos de la tarde hora española al juego le da por quedarse pillado en el segundo partido del día de hoy hola ¿qué hacemos? ¿qué es esto? no sé en qué minuto he guardado la verdad si saca Waman y Tukatots ¿lo fichas para Ultimate Team? no juego Ultimate Team hermano si juega no sé si mi hermano tiene monedas y tal lo mismo lo ficho y hago la gracia un día pero yo no juego Ultimate Team bueno pues a entrar otra vez ¿no? a entrar otra vez me apetece mucho me apetece mucho la serie de hecho mira aquí no voy a enseñar no lo voy a enseñar de cerca para que no veáis aquí tengo las 22 nada las 22 jugadores los 22 jugadores aquí tengo los 22 jugadores los 22 jugadores y sus posiciones y todo eso ¿no? para preparar un poco lo que sería la plantilla de 22 bueno el último guardado pues no me ha hecho ningún guardado automático así que el último guardado es justo antes de negociar lo de Nedelef si he guardado justo antes de lo de Nedelef que lo voy a negociar otra vez pero que no entiendo por qué el juego se queda pillado de esta manera la verdad no sé no sé a qué jugamos en Sports sinceramente no sé a qué jugamos en Sports Nedelef negociamos el acuerdo ya entenderéis lo del jugador especial ya lo entenderéis ya veréis qué criterios he seguido para coger los jugadores para representar la ya vemos la selección africana pero mola 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 mucho y tengo que decir que son jugadores africanos vale no he cogido a Kanté que es de ascendencia africana que también molaría hacer uno de esos molaría hacer uno de africanos africanos nacionalizados o algo así africanos nacionalizados o algo así bueno aunque el caso de Mbappé creo que Mbappé nace en París Mbappé es de ascendencia africana pero es francés pero sí que molaría de jugadores quizá de nacimiento africano pero que se haya nacionalizado jugadores nacionalizados sí estaría muy interesante estaría interesante eso de jugadores jugadores nacionalizados estaría interesante bueno vuelvo a poner esto me deja salir ahora vale ahora me deja salir no se queda pillado no hay ningún problema pues partido contra el club deportivo español vamos al lío también mandar a sus jugadores a África sí será la plantilla de africanos con los jugadores en África para seguir nutriendo la plantilla sí 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 mandaremos ojeadores a África para para tener jugadores por ahí por plantilla no sé para si hay lesiones y todo eso por si hay lesiones bueno ahora sí empieza el partido Core City Real Club Deportivo Español vamos a por ello vamos a por ello tío volvemos a la liga ya con nuestro equipo titular con nuestras cositas aquí con nuestros jugadores ojo Guamangituka ojo Guamangituka ojo Guamangituka pero bueno pero bueno Silas Silas ha escuchado ya ha escuchado ya que va a estar en la plantilla de la selección africana y quiere empezar a demostrar por qué quiere empezar a demostrar por qué va a estar en esa plantilla qué bien Silas tío qué bien Silas joder buen comienzo buen comienzo de partido y jugada muy difícil de hecho diría que el juego ni siquiera lo va a contar esto como oportunidad porque me parece a mí que poco ángulo tenía ahí ojo sigue la jugada vale el centro el centro de Karamoko que lo saca Diego López pero ojo ojo que hemos tenido buen comienzo de partido me gusta me gusta ese comienzo de partido eso es una jugada que otro jugador de la plantilla a día de hoy no se puede permitir esa jugada que ha hecho Guamangituka es el jugador diferencial de la plantilla junto con Buffon son los dos jugadores diferenciales en la plantilla sin duda bien Karamoko muy bien Karamoko bastante mejor Karamoko que Nico Williams y eso que la pretemporada fue justo al revés la pretemporada Nico Williams estuvo muy bien Karamoko un poquito más apagado pero ya que ha empezado la liga es Karamoko el que está demostrando más en esa banda derecha ¿podemos dejar de regalar el balón chicos? pregunto pregunto no sé si es posible a ver si tenemos una recuperación por aquí por favor no encajemos en esta jugada que quiero quiero dar dos o tres pases a ver si si estabilizamos un poco pero para eso primero hay que recuperar la bola uy como ha recibido solo y Buffon que salva Buffon que salva Buffon que falso de verdad tío lo he dicho dos jugadores diferenciales eh aquí la Guamangituka y ya lo llevo Buffon 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 D'oño les dejemos de regalarla no? por favor ok recuperamos recuperamos ahí a ver tío no puede ser no 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 penalti no penalti no vieja no penalti no ¿ves? que no me ha dejado entrar el juego pero bueno 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 a ver a ver a ver no no chicos 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 empezamos con el juego, eh. Empezamos con la mierda del juego, eh. Chicos, chicos, empezamos con la mierda del juego, eh. Tío, tío, de verdad. ¿Qué dices, Santi? Tío, tengo un pijama. Es un pantalón de pijama y es imposible no marcar, tío. Si es un pantalón vaquero, pues igual no marcaría nada. Increíble. Eh, tío, a ver. Creo que no he guardado antes el partido, así que voy a tener que negociar otra vez lo de NLF. Vamos a entrar otra vez al partido. Y mira, eh. Yo no estoy para... Yo no estoy aquí para perder el tiempo y para calentarme la cabeza. Entonces, si se queda pillado una tercera vez... Cortamos el directo. ¿Vale? Si se queda pillado una tercera vez... Yo lo siento mucho, os aviso. Corto directo de Superliga Espectral y hacemos otra cosa. Reaccionamos... Reaccionamos a los bugs de FIFA. Reaccionando a bugs de FIFA 21. Eh, si queréis, hacemos un vídeo reaccionando a bugs de FIFA 21. Pero yo no voy a estar aquí... No voy a estar aquí con el juego quedándose pillado 20 veces. Se ha quedado pillado dos. A tercera, se acaba, eh. Se ha quedado pillado una tercera vez, se acaba. Porque esto... Es que hay días, hay días, que por lo que sea, pues no se puede jugar. Hay días que por lo que sea, por algún tipo de magia oscura, pues no puedes hacer nada. Vale, os digo una cosa. Estábamos ganando 1-0 con además un penalti en contra de... del español. ¡Que ha fallado! ¡Que ha parado Buffon! ¡Que es que ha parado Buffon el penalti! Ya a mí, que no me hubiese dejado entrar a intentar parar el penalti, a mí ya eso me ha sonado raro, eh. A mí eso me ha sonado raro. Y cuando ha ido a entrar en la siguiente jugada... ¡Pum! Vaya anuncios, a ver, vaya anuncios. ¿Venéis? Creo que es una pausa publicitaria cada 12 minutos. No sé de cuánto es la pausa publicitaria. No sé cuánto lo puso en su momento. No sé si 60 segundos. Hay gente que mete mucho más. Ojo a la pregunta, eh. Esa pregunta me gusta, eh. Esa pregunta me gusta, Franco. Del 1 al 10, ¿cómo crees tú que juegas al fútbol? Mira, te digo una cosa. Yo siempre he sido portero. Yo de técnica... De técnica voy muy mal. Yo de técnica voy muy mal, la verdad. Soy muy poco técnico. Soy muy malo. Soy muy malo, no me pasa nada. No pasa nada por encima, porque yo siempre he sido portero. Entonces yo tampoco he practicado lo que es el pase, el tiro, el regate. No es algo que yo haya practicado. Ahora por potencia, pues a lo mejor te pego unos punterazos o te puedo pegar unos tiros fuertes, a lo mejor. Potencia. Ahora quizá, pues podría jugar un poco más, quizá como delantero tanque, ¿no? O delantero tanque, cero técnica, pero a entrar con potencia, ¿no? A cuerpear, a aguantarla. Para esas cosas sí que podría estar. Como portero. Como portero. Yo sería mejor portero ahora que antes. Porque estoy físicamente mejor. Más ágil. Mejor capacidad de salto. Mejor estirada. Ahora como portero sería mejor de lo que era en mis tiempos, cuando yo jugué. Yo jugué federado, ¿eh? Yo fui portero federado. Pero, pero no sé. Como jugador de campo. Pues mira, pues tengo buena lectura del juego. Tengo buena lectura del juego. Sé interpretar bien los espacios. La ocupación de espacios creo que es algo que manejo bien. Y después lo que decía, ¿no? Técnica nada. Hombre, y ahora físicamente podría... Me lo paso el tito de Nico Willis. Ahora, eh... Y lo que digo, físicamente sí que podría... Sí que podría lo que es meter cuerpo, ¿no? Cuerpear un poco. Eh... Y tal. Pero... Pero no, si me tuviese que poner una nota como jugador de fútbol, eh... Pues un 2 o un 3. O un 8. Como portero. Yo creo que no estaba mal como portero. Yo creo que como portero no estaba mal en su momento. Teniendo en cuenta la edad que tenía y cómo estaba yo físicamente. Pero creo que no estaba mal. Incluso me fui invicto en penaltis, ¿eh? Me tiraron uno y lo tiraron afuera. Así que me fui invicto en penaltis, ¿eh? En mi trayectoria como portero, cero penaltis encajado. No sé si... ¿Qué le pasa al juego? Estáis viendo que aparece arriba izquierda la tarjeta amarilla Gómez. Que no aparece los nombres de jugadores. No aparece el marcador. No aparece el mapa 3D. No quiero ni darle al pausa. Voy a esperar a que haga la primera parte. Pero tiene toda la pinta que esto se va a quedar pillado otra vez, ¿eh? Oh, pinta. Os preguntaréis qué estoy haciendo. Os contesto. No tengo ningún problema. Estoy aguantando la primera parte que iba a acabar uno cero. Ya en la segunda que el juego haga lo que le queda la gana. ¿Vale? En la simulación. Yo la primera parte la estaba ganando uno cero. Y la iba a ganar uno cero. Porque ya al minuto cuarenta y dos o cuarenta y tres. Como portero para... A ver. Para el nivel de la calle. Para el nivel de la calle quizá un seis o un siete. Para el nivel de la calle. Y como jugador de campo, pues dos o tres. No más. No más, seamos sinceros. No más. No tengo buena técnica. No pasa nada por decirlo. Está aquí pasando el tiempo. La cosa es que no sé qué minuto es. Porque no hay marcador. No sé si dando la pausa se va a quedar pillado el juego. O no sé. Bueno. Aquí estamos... Aquí estamos tocando, eh. Wow. Mira andado, mira andado. Eh, ascendencia caberonesa. Hombre, aquí tenemos algunos africanos, ¿no? En Belén, no sé si nacionalizado francés. Probablemente de ascendencia africana. O Banguituka es de la República Democrática del Congo. Nico Williams también, ascendencia africana. Al igual que su hermano Iñaki. En Dao es caberones. Bueno, algún que otro africano hay, eh. Y si vuelves a la simulación. Es que no sé si darle al pausa. Es que voy con miedo de darle al pausa porque no sé qué va a pasar. No sé si se va a quedar pillado el juego. Entonces prefiero esperar a que acabe la primera parte de forma natural. Y ya veremos qué va a salir. Pero esto tiene mala pinta, eh. Ha pitado. Ha pitado. Se ha quitado algo de la tarjeta. Karamoko es inglés. Karamoko Dembele es inglés. Bueno, no voy a insistir más en el día de hoy. No voy a insistir más. No sé si esto acabaré resubiéndolo, pero bueno. No voy a insistir más. Se ha quedado tres veces pillado el juego. No puedo hacer nada más. Hoy no voy a insistir en jugar al FIFA. Lo siento. Es que hay veces que no se puede. Ya lo hemos visto varias veces este año. Que es que hay días que no se puede jugar. Que es que el juego no te deja jugar. Y hoy es uno de esos días que no te dejan jugar. Habrá salido algún Ultimate Team, quizá. Quizá ha salido algún Ultimate Team, ¿no? Eh, algo en Ultimate Team para gastar dinero. No lo sé. Quizá haya salido algo este fin de semana. Y EA, pues haya jodido el modo carrera. Para que se tenga que jugar Ultimate Team. O para que la gente se interese por jugar Ultimate Team. Ya que no puede jugar al modo carrera. En fin, corto aquí, ¿vale? Corto aquí esto. No sé si irá para YouTube, pero... No sé si irá para la gente. No sé si irá para mí. associations. Los im� minutos. Por donde lo sé. ¿No Pero qué es rato. Gracias.